Solo borracho, loco, perdido, me estoy perdiendo dentro del vino Ya no me siguen ni los amigos, que loco estoy yo mismo, me digo, ay Quiero bailar hasta la madrugada, me quiero comer a tu hermana Y si no quieres, a tu hermana Borracho perdido, el delirio en el vino, y ya no tengo ni a mis amigos Solo hay herido, solo tomando vino, y ya no tengo ni tu cariño Y en tu cariño, amor, y en tu cariño El agua me quito El agua me quito, todo es un trago, mi cama baila, se me trago Para olvidar el amor del pasado, que tanto daño y los ha encantado Ay, borracho perdido, el delirio en el vino, y ya no tengo ni a mis amigos Solo hay herido, solo tomando vino, y ya no tengo ni tu cariño Y en tu cariño, amor, y en tu cariño Loco, me voy Me voy Me voy a ir con los ciegos, eh Y ya no tengo ni tu cariño Y ya no tengo ni tu cariño Y ya no tengo ni tu cariño Gracias por ver el video.